qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo en mi canal de youtube me presento si no me conoces mi nombre es jian carlos te voy a dejar aquí abajo todo lo que son mis redes sociales para que me sigas por instagram ya bueno gracias a dios somos 13.800 seguidores y creciendo te espero por allí para que me agregues cualquier duda que necesites me puedas consultar el día de hoy este vídeo va a ser con la intención de explicarles paso a paso como fue mi experiencia para el tema de lo que es el asilo político el trámite del asilo político yo ya estoy en la etapa de que ya me entregaron la hoja blanca donde me se me asigna el nie y fecha donde ya puedo buscar trabajo o cualquier empresa que desee contratarme ya lo puede hacer legalmente sin ningún inconveniente que uno de los puntos que me han preguntado algunos de los suscriptores en los vídeos anteriores que yo tengo que si ya llegando aquí de buenas a primeras se comienza a trabajar sí y no eso lo vamos a hablar al final del vídeo pero esto va a ser rápido mostrarles en pantalla el proceso de los links de la página web donde van a ingresar para empezar todo el proceso de asilo uno tengan en cuenta una cuenta de correo tienen que tener una cuenta de correo activa si no la tienen pues la crean aquí porque puede ser que se les presente el caso que al llegar aquí a españa quieran abrir sus cuentas de gmail o hotmail y si tienen asociado un número de celular en venezuela en algún momento va a llegar ese código de seguridad allá para poder abrir la cuenta aquí cosa que a mí me pasó afortunadamente tengo una persona en venezuela que se quedó con mis números telefónicos y pude pedirle mira te va a llegar un código envíamelo por whatsapp para poderlo colocar aquí en el portal de gmail y hotmail para poder tener acceso a la cuenta validar que yo soy el usuario que está accediendo a esas cuentas de correo eso pasa cuando activas el protocolo de seguridad de factor de dos pasos de seguridad que esos deben usarlo lo cual recomiendo segundo tener un número de celular aquí en españa yo hice también un vídeo hablando de los diferentes operadores móviles que hay en españa y los costos que ofrecen cada una en la actualidad yo uso digi hay otras empresas también movistar orange vodafone que ofrecen para comprarse una línea telefónica prepago indispensable para que te lleguen los mensajes código todo lo necesario entonces uno cuenta de correo dos un número telefónico ahora vamos a ir a la página web que ya las abrí previamente para mostrarles el uno de los primeros pasos lo cual recomiendan en otros portales que yo he leído que apenas llegar aquí a españa si pueden hacer todo esto lo pueden hacer en cualquier momento lo ideal es hacerlo antes del mes para ir canalizando y agilizando todo el proceso de asilo y bueno para que rápidamente los papeles les salgan que son los papeles van a tener su documentación cédula dni ni como se le dice en diferentes formas que es el documento que les va a permitir a ustedes buscar trabajo que cuando la empresa que sea les diga estás en regla si aquí tengo mi ni en mi dni ok perfectamente te pueden contratar y bueno te pueden hacer un contrato por seis meses o indefinido eso depende ya de cada empresa pero es lo más importante al llegar aquí a españa te voy empezando a dar estos tips entonces aquí vamos a ir a la página web que ya se las muestro para que entiendan cuál es el primer paso que tienen que realizar al llegar aquí a españa y darle los conceptos para que lo puedan entender ok como pueden ver en sus pantallas lo primero que tienen que hacer es empadronarse al llegar que es el empadronamiento significa registrarse como residente en el ayuntamiento de la ciudad o pueblo en el que vas a vivir de forma habitual en otras palabras se trata de realizar el trámite necesario para que las autoridades sepan exactamente donde tú vives es como un censo efectivamente es común por llamarlo un censo de todas las personas que van llegando y eso también ya te acredita y de manera un arraigo que te va dando aquí en españa de manera legal que es importante que es que tienes que realizar entonces ese sería el primer paso empadronarte para empadronarte yo voy a dejar de todas maneras todos los enlaces en abajo en la cajita de descripción de todos los enlaces de las páginas web que ustedes están viendo en pantalla para que tengan este vídeo de referencia lo busquen y lo realicen ok ahí si se les haga mucho más fácil les voy a facilitar toda esta información que obviamente me ayudaron amigos a realizar esto y bueno fueron las páginas web que yo utilicé que van a usar todo el mundo no paguen por nada de esto a ningún a ningún gestor porque sé que hay venezolanos que se dedican a esto sé que de repente gente que lo hace con intención de cobrar algún dinero pero todo eso está aquí gratis para empezar todo esto está aquí gratis para que no tengan inconveniente entonces yo a través de este de este vídeo ayudarlos con todo eso este es el portal para realizar lo que es el padrón eso va a depender de la ciudad o la comunidad mejor dicho donde ustedes establezcan en el caso en mi escenario yo estoy en madrid yo realicé todo el trámite a través de este enlace que ustedes están viendo aquí en la parte inferior derecha que dice línea madrid ahí tú puedes gestionar todo lo referente a la cita del empadrón del empadronamiento sigues todos los pasos que están indicados aquí dice necesito que por favor introduzca su email para ofrecerte un servicio personalizado porque en dicho correo te va a llegar toda la información cita hora y lugar ojo a través del chat en línea madrid como ustedes están viendo en pantalla yo gestioné la cita del padrón me atendió un consultor un gestor allí le dije por favor dame una cita lo más pronto posible en la zona que tú te encuentres ojo tienen que aprenderse el código postal de la zona donde ustedes estén residiendo que va a ser su residencia permanente por lo menos la mía es la 28019 que es la que estoy en el sitio de marqués de vadillo san isidro esta zona por lo menos para que en base a eso el gestor en línea te ubique la oficina más cercana y ya te asignará la hora y fecha sólo de menos pero por lo menos la oficina más cercana y de no tener en la oficina más cercana de todas maneras puedes utilizar otra oficina chat en línea si no le aparece el chat en línea queda aquí oculto en el caso que ustedes lo hagan desde el computador le dan aquí chat en línea e introducen una cuenta de correo para ese trámite y siguen todos los pasos no hay problema la documentación que le solicitan bueno solicitud de empadronamiento documento de identidad en este caso va a ser el pasaporte y una copia del pasaporte documentos que acreditan la presentación documentos que acreditan el uso de la vivienda en ese caso la persona que los vaya a empadronar ustedes tienen que tener fotocopia de la persona del dni de la persona que lo que lo va a empadronar usted que es como el tutor que sabe hacer cargo de usted este fotocopia de los servicios que le soliciten un servicio de agua de luz de internet de la residencia donde ustedes estén quedando tienen que llevar una copia de esa de esa información a mí me la solicitaron en ese caso ya mi novia estaba aquí y ella tiene dos años ella se empadronó y ya tiene ya su nie me dio fotocopia de su nie fotocopia del padrón de ella y lleve una fotocopia del servicio de internet ya que está a nombre de ella lleve esa documentación de parte de esa persona segundo por parte de nosotros el que se va a empadronar tu pasaporte fotocopia de tu pasaporte presenta esos recaudos junto con la hoja de la cita que ellos te asignan aquí ellos lo tienen todo online y ahí aparece pero tú lo llevas respaldado en físico para que lo tengas para estar más seguro entonces uno meterse aquí en la página de la línea madrid yo este enlace vuelvo y repito se los voy a dejar a todos ustedes guardar en la cajita de la descripción espero ser bastante claro alguna duda me escriben si otra persona tiene algún aporte me lo hace saber y lo anexamos a la información del vídeo número 2 luego de que ya tenemos el padrón esto puede tardar varios días en la cita es rápido del padrón solamente después que te lo entreguen este lo guardas ya puedes hacer lo siguiente lo que sería también lo puedes hacer en línea todo depende como tú quieras eso ya es a gusto no lo haces en línea o lo haces con el chat perfectamente lo puedes hacer con el chat yo vuelvo y repito lo hice por el chat y por ahí me gestionaron todo el servicio de la cita día y oficina a mí me tocó en la oficina de hortalenza porque tú puedes tomar la opción verdad de ir aquí en la cita previa por y por el trámite categoría seleccionan padrón y censo como ven aquí que trámite alta baja o cambio de domicilio que significa darse de alta darse de alta es registrarse es el término con el que ellos hacen referencia aquí mira me voy a dar de alta en tal oficina darse de alta es registrarse con ellos para que ellos registrarte en alguna oficina darte de alta en un banco es registrarte y abrir una cuenta en un banco darme de alta en alguna oficina que requieran algún servicio que ustedes necesiten eso significa darse de alta registrarse con esa oficina obviamente a mí me tocó en la oficina de hortalenza sin embargo no importa si no les toca en la oficina más cercana de donde ustedes están residiendo de todas maneras cuando ustedes hagan el tema del padrón van a tener que llevar un formulario que van a que se los voy a dejar también aquí en enlace para que lo tengan que descargar lo llenan perfectamente llenan todos estos datos que aparecen aquí nacionalidad apellido nombre usted llenan todos estos datos la más lo necesario no tienen que llenar todo solamente aquí iría la información del lugar donde ustedes están viviendo el número portal plantata el nombre nada más de ustedes y apellido fecha de nacimiento lugar de nacimiento esto es para tres personas pero si usted viene solo nada más para poner el nombre apellido de usted nada más país nacionalidad en esta otra parte cuántas personas se van a inscribir bueno una solamente y de este lado va a ir los datos de la persona que va a tener el tema legal que es la persona que usted lo representa documentación que tiene que presentar de todas maneras aquí aparece la información en el instructivo de la hoja para que ustedes lo lean porque no sé cuál sea el caso de ustedes si usted viene solo viene un grupo familiar vienen tres cuatro personas juntas son familias no son familia claro aquí está el instructivo que tienen que llenar y presentar ese día varía según el escenario con cuántas personas usted va a ver yo porque vine solo vuelvo y repito esta es la plantilla que tienen que usar todas las personas pero vuelvo y repito usted viene solo viene con su esposa viene con sus hijos no sé cuál es el caso pero este es una de los requerimientos y se lo dejo aquí dejo el enlace para que lo tengan rápidamente al llenar y ya proceder a tener lo que es el padrón ahí después de empadronarse ya ustedes pueden solicitar la cita del asilo fíjense yo conseguí un vídeo en ticto donde dicen que se está ofreciendo un número telefónico para hacer la cita del asilo no he podido el número hablan de la persona en el vídeo habla del número pero no lo no le informa no dice cuál es eso depende también de la comunidad yo les voy a explicar cómo yo solicité la cita del asilo lo cual tiene que hacerlo tempranito en la mañana o sea eso es cuestión de levantarse a las 6 7 de la mañana porque hay quejas como van a ver aquí en pantalla que me metí en twitter por lo menos esta persona escribió el 4 de marzo dice tengo meses intentando coger cita del asilo en madrid claro a mí también me costó un poco la cita motivado que hay que llamar súper temprano porque no solamente son los venezolanos que están llegando aquí gente de colombia gente de otros países gente de panamá gente de méxico o sea infinidad de personas que están haciendo la solicitud del asilo político y ese pues eso se congestiona mi recomendación es hacerlo súper temprano en la mañana yo llegué el 26 de octubre y la cita la tuve para el mes de diciembre fue rápido en mi tiempo de llegada porque claro yo solo hay que moverse señores moverse porque eso es complicado se tarda pues no se tarda como tal la cita sea tarde es tomar la cita por el poli que hay mucho congestionamiento de personas haciendo esta solicitud como se dan cuenta en sus pantallas aquí también volveré y les dejo el enlace de la página para cita previa para extranjería como provincia disponible en el caso bueno si usted está en madrid usted va a colocar donde está en barcelona donde sea yo estoy en madrid colocamos madrid rápidamente aquí aceptamos trámite de oficina de extranjería en madrid aquí está una serie de información todo lo demás venimos aquí abajo y oficina este la que a mí me tocó fue la de leganés yo escogí escogí leganés porque me dijeron que estaba saliendo rápido esa fue la que yo escogí leganés trámite del cuerpo nacional de policía de sociedades todo ese trámite se hace directamente en la cuerpo en los cuerpos de policía lo cual me pareció tan extraño pensé que era como algún ente gubernamental un edificio como se esté en venezuela no se trámite se hace directamente en los cuerpos policiales para que lo sepan no lo tomen de sorpresa y se vean extrañados cuando digan tengo que ir a la policía si hay que ir a la oficina de las policías para hacer estos trámites luego de escoger la oficina más cercana o la que le puedan la que esté disponible yo escogí leganés mi novia le tocó en fue en labrada fue en labrada si no me no me equivoco déjame ver si me acuerdo con el nombre si fue en la de fue en labrada yo escogí la de leganés trámite del cuerpo policial ustedes toman la primera opción porque ustedes están comenzando desde cero asilo primera cita provincia de madrid le damos a aceptar ok aquí te dicen los requisitos pasaporte original y copia del mismo verdad todas las hojas tanto de la primera hasta la última todas fotografía tamaño carné con fondo blanco documentación que acredite el matrimonio o la ascendencia sobre los hijos si es el caso que cuando usted llegue aquí cualquier otra documentación que pueda criticar acreditar las circunstancias que activan dicha petición aquí usted va a rellenar para colocar su pasaporte coloca su pasaporte el nombre y apellido nacionalidad y ahí terminan el trámite porque ahí les va a aparecer si hay disponibilidad en esa oficina fecha y hora ok para que lo sepan fecha y hora otra cosa importante que tienen que anexar con toda esta documentación es una carta donde ustedes expliquen el motivo porque están huyendo de su país sea de venezuela la persona que venga de venezuela si alguien de colombia si alguien de panamá en el caso de nosotros los venezolanos obviamente uno redacta una carta contando nuestra experiencia de lo que se ve en venezuela de el por qué me estoy yendo de venezuela y cuál es mi intención de estar aquí en españa redactan eso en una gita tamaño carta en una computadora lo imprimen y lo anexan porque es un requisito que le van a solicitar para que lo tengan ahí más o menos eso se trataría el vídeo es rápido los pasos cualquier cosa lo pausan y van viendo las páginas voy a dejar los enlaces en la caja de la descripción para todos ustedes espero les sirva aquí les voy a mostrar en pantalla unos números telefónicos de algunas oficinas por lo menos la que me tocó a mí si esos números telefónicos les sirven para comunicarse para el tema de extranjería hacer la solicitud de la cita del asilo obviamente por cada comunidad hay números telefónicos yo le voy a dejar este enlace también para todos ustedes para que puedan buscar esos números telefónicos de las diferentes sedes para el trámite del asilo con respecto al trabajo algunas preguntas que me han hecho suscriptores que me han me han escrito y me dice mira jan carlos yo al llegar a españa directamente ya llego como inmigrantes empiezo a trabajar no que pasa para usted trabajar necesita tener papeles el dni o el nie ninguna compañía aquí lo va a contratar si usted no tiene papeles y recomendaciones que venga con algo de dinero mientras dura el trámite entre 6 9 o un año puede tardar la documentación que pasa eso va a depender de las reglas de cada oficina donde usted pida la cita del asilo no es lo mismo de la de leganés a la misma de hortalenza manejan el mismo concepto pero cada quien se puede tardar entonces mi recomendación establezcase un fondo de dinero para que no quede corto puede trabajar como globo es lo único que yo he visto aquí muchos venezolanos que están en el trámite de asilo están trabajando como globo es lo que pueden hacer se compran su bicicleta se registran en la página de globo y trabajan para para hacer repartir comida pues como tipo uber ips es lo que pueden hacer si alguien quisiera contratarlo bajo la figura de negro que es lo que se dice eso es a riesgo de ustedes lo cual yo no se los recomiendo porque por mala suerte en el local comercial donde usted se encuentre hacen una inspección la empresa que lo contrató se va a meter en un lío segundo usted lo van a deportar rapidísimo que puede ser uno de los casos y si lo contratan es a las afueras de madrid lo cual yo no recomiendo obviamente yo no estoy trabajando yo me vine con un fondo de dinero para sustentarme estoy solo obviamente yo ahorita tengo la ayuda de mi novia ya está trabajando pasa que no todo el mundo corre con esa misma suerte que te van a recibir en algún sitio que te van a te van a apoyar mientras es difícil entonces claro afortunadamente yo estoy corriendo con esa suerte de que mi novia bueno está suplentando ahorita los gastos ella consiguió trabajo ella vino en marzo del 2020 se quedó por el tema de la pandemia entonces bueno no salió del país entonces empezó todo su trámite y afortunadamente ya está en un periodo bastante adelantado y es quien me ha apoyado entonces si usted viene a españa la idea es que tráigase algo de dinero no se venga venda las cosas que tenga en venezuela que no necesite lo mínimo tampoco es que va a vender la casa pero si puede vender al carro venda por darle ejemplos no o sea usted ya determinará bajo su juicio y su criterio que puede vender para recolectar dinero y no estar aquí corto si usted viene con un familiar y un familiar bueno lo va a ayudar perfecto pero no todo el mundo corre con esa misma suerte entonces esa es parte de la experiencia que yo les plasmo aquí y de lo que le puedo yo hablar respondiendo también a una pregunta de un suscriptor me decía este mira jancarlo este yo al llegar al aeropuertos yo hice tal gestión con la reserva del boleto pero yo lo cancelé pero es que impreso dice que está pago será que a mí me van a revisar el celular miren hay respuestas que yo no se las puedo contestar porque yo no sé cómo puede ser su entrada en migración o la actitud que pueda tener el funcionario en ese momento fíjense yo llegué a mí no me detuvieron solamente sella el pasaporte recogí mis maletas y me fui hay casos en decir los llaman aparte de manera aleatoria pero usted tiene que cumplir con todos los requisitos legal y hacer las cosas bien hay gente que dice no yo voy a decir nada bueno ya eso es a riesgo tuyo yo pude haber llegado al día de sellar el pasaporte y no haber llevado ninguno de los requisitos y pasé y si me detienen y me piden los papeles y yo como quedo entonces tengan en consideración esa situación este ha sido el vídeo de hoy espero haber sido lo más claro posible ayudarlos a todos ustedes y también este vídeo sirve para muchas otras personas que vengan aquí a España como les digo contribuir a aportarnos bien porque hay gente que como siempre no solamente venezolanos otras nacionales vienen es a joder y lo que queremos es demostrar tanto venezolanos como otras nacionalidades brindar nuestro aporte desarrollo este país que no está dando una oportunidad ya que lastimosamente el de nosotros no nos no nos dejan porque sabemos la situación que se vive en venezuela y todo lo que pasa día a día y tratar de desconectarse de esa realidad cuando uno ya está aquí ha sido difícil para mí porque siempre estoy pendiente de las noticias veo lo que ocurre el aumento del dólar que las cosas están difíciles y gente me ha escrito y me lo ha dicho entonces si usted viene a españa o cualquier otro país que usted vaya deje el nombre de venezuela en alto comporte se haga las rey cumpla las reglas las normas se camina por donde se tiene que caminar se detiene donde tiene que detenerse respetan tenga que respetar para que todo funcione porque en venezuela la gente hace lo que le da la gana pero cuando estás fuera del país hay que seguir y acatar normas porque usted está en un país prestado bueno este es mi consejo el mayor de los éxitos para todos ustedes quienes estén viendo este vídeo les deseo lo mejor y bueno transmitirle tranquilidad el proceso se puede tardar pero sale cuestión de tener de paciencia y ponerse todos los días como lo hice yo que para mí fue rápido demuestro que sí se puede hacer entonces no se dejen llevar tanto por lo que dicen las redes sociales claro yo soy parte de las redes sociales pero quiero ser transparente no generar ni ansiedad ni mentira ni polémica para conseguir vídeos no como lo hacen otras personas a través de tick tock instagram que eso es lo que me molesta y fue la intención de este canal sin más que hacer referencia bueno me despido dejo toda la información de lo que acaban de ver en sus pantallas en la caja de descripción de mis redes sociales para que me sigan ya rumbo a los 15 mil seguidores en instagram y bueno tratar de crecer en este canal para ayudar a otras personas y plasmando mis experiencias mis viajes y bueno se despide este servidor espero les haya servido suscríbete déjame tulay en la mejor forma que me puedes pagar dejándome tulay suscribiéndose dejando tu comentario algo que aporte más a esta información si se me escapa algo porque obviamente no me lo sé todo más uno este si hay una información adicional porque estos parámetros de requisitos o solicitudes pueden cambiar con el transcurso de los meses esto es en grabado ahorita comienzo 31 de marzo este vídeo es el 31 de marzo del 2023 si hay una información adicional pues me la escribe la dejan en los comentarios que pueda aportar para futuras personas que ven en el vídeo entonces que estén bien y hasta luego